Vamos a cantar este éxito muy solicitado Suena, arranca Carlos Agarrale la cintura Esto suena, mayo Báilalo Para todas las chiquititas hermosas Complaciendo el pedido de ustedes Báilalo Y bailando todo el mundo Para los amigos del Paraguay Grandes amigos Arriba, arriba Al amigo Arnaldo Fernández Epa, al ingeniero Miguel Toda la barra, fuerza ingeniero Ey, 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 ey Pero dónde están las chiquititas Bonitas Hijitas de papá Como no Echaré Para la licenciada Elba Galván Desde Yaguarón Y a bailar, a bailar, a bailar Algo, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Algo, a bailar, a bailar, a bailar el paso La huecita, la huecita, la huecita, la huecita, la huecita, la huecita Como baila el cumpleañero, el saludo es parte de Tirta Hoy tiramos la casa por la ventana En la vida, en la vida, en cuatro horas Yo canto a mi corazón, mi corazón se teme y me siento a cantar La de los mañitos colorados En la vida, en la vida, en cuatro horas Yo canto a mi corazón, mi corazón se teme y me siento a cantar La de los mañitos colorados Entre todos me ha mareado Entre todos me ha mareado La de los mañitos colorados Para Valeria Méndez, saludo Para Valeria Méndez La de los mañitos colorados La de los mañitos colorados Y movemos, pechito con pechito, papá. Vamos, Javi, vamos a cantarle a todos. Venga, venga. Vamos, Javi, vamos a cantarle a todos. Venga, suavecito, suavecito, suavecito. Y bailando. Arriba, arriba, arriba. Vamos, Javi. Y tú ya no tienes más. Claro que sí. Y tú ya no tienes más. Y tú ya no tienes más. Y seguimos con las cachacas. Vamos sacando los pasitos prohibidos en esta noche sensacional. Arriba, Arriba, Arriba. Maduro y en vivo San Salvador Y a todos los cachajeros vamos cantando así Arriba, arriba Y a todos los cachajeros vamos cantando así Para todas las solteritas Vamos todas las solteritas Bailando, bailando, bailando Pero que pasito Endúlzame que soy café Y cántame que soy canción ¡Claro! Poca esa amistad decía la más sincera La llevo en la lista Poco los amigos los que me ayudaron Y eso no se olviden Los que se pasaron ahora vienen solo Y es hipocresía No quieren lo que tengo Quieren no lo tenga Eso es pura envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa va león A los que me aprecian sabe bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupa si se ocupa a Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdona Yo sigo en lo mismo y no los ocupo ni pa' carcajada Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Y es que el jefe de jefe Y seguimos viendo su lado Venga, venga, venga A la gente de Arroyos Y Vesteros, caramba, arriba Soy el jefe de jefe, señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudiera estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Soy el jefe de jefe, señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favor Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no les dé duro el sol Es el jefe de jefe ¡Vamos arriba! ¡Auto Méndez, Valeria! ¡La familia Méndez! ¡La gente de Falcón, arriba! ¡Buena Mari, muchas gracias! ¡Antonio!